Y confiemos también en la medicina, confiemos en los grandes héroes de esta pandemia, de los que tenemos imágenes. ¿Quiénes son? Pues un homenaje a esos médicos, a enfermeros, a trabajadores de la salud que han sacrificado tantísimo, que incluso han perdido su vida y no han cesado de trabajar desde principios de este año, pues intentando también salvar la vida de todos. Un merecidísimo homenaje con todo respeto para ellos y nos vemos aquí mañana en un programa especial para recibir el 2021. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.